Entre las regiones costeras y montañosas del este de México, en el siglo VII, empezó a florecer el admirable pueblo totonaca. Su cultura, conocimiento y tradiciones eran únicas entre los distintos pueblos prehispánicos. Crecieron, prosperaron y llegaron a tener tres grandes centros destacados. El Tají, Cuyushquipi y Sempuano, ciudades de gran relevancia que prevalecen hasta los días. El pueblo totonaca seguía desarrollándose hasta 1522 cuando los españoles llegaron. Y con ello, trajeron la colonización de las diferentes culturas mexicanas. El pueblo totonaca fue dominado durante más de 500 años, pero a pesar de eso, han logrado mantener la esencia de su misión del mundo. La sabiduría ancestral que ha pasado de generación en generación, ha logrado rescatar las tradiciones y costumbres de aquel pueblo único y excepcional. En 1979, el gran artista papanteco, el maestro Teodoro Cano García, lo resalta en este admirable mural, donde la belleza de su contenido representa la mitología totonaca, su esencia y su origen, sus tradiciones y cultura vida, el impulso en la fuerza del trabajo y sus héroes papantecos. Las manos se encuentran hacia el dios del mar, Quetzalcóatl, que representa la dualidad, mientras la condición física del hombre y su parte espiritual. El dios Sají, dios del trueno, divinidad a la que lo consagraba su mundo. La cola de serpiente representa el concepto hombre-alimento-cultura, símbolo de la sedentarización de los pueblos. Las siete cuevas del mítico Azulán, el punto de partida de las tribus antiguas, en la búsqueda de un lugar donde establecerse. Dereca, el dios de la agricultura y la creatividad, que trae vida a los españoles. El juego de pelotas, ritmo al religioso y mítico, donde el ganador es sacrificado siendo un honor para él. El dios Sají, dios del trueno, divinidad a la que lo consagraba su mundo. El artesano cotonal, transformador de la piedra bruta en magníficas esculturas, creando arquitectura sobresaliente. El lanzante guagua, de coreografía bellísima, donde se conjuga la perfección, la música, el movimiento y el color. La gran pirámide de los nichos el Tají, obra de esplendor arquitectónico, ceremonial y astronómico. La carita sonriente, representativa de esa cultura. Y la bella concepción de la actual mujer indígena. Dos papales, símbolos eternos de esta tierra generosa a la que dan su nombre. Los tres corazones que dan origen al vocablo. 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 El volador de la magia, incomparable es su danza ritualística, patrimonio intangible de la humanidad. Santiago, negritos, moros y españoles, danzas enriquecidas después de la conquista. El volador de la magia, incomparable es su danza ritualística, patrimonio intangible de la humanidad. Las manos generadoras, su riqueza natural, su cultura, la fertilidad de su campo, el potencial ganadero que hace resaltar al hombre en este bello rincón de Veracruz. El cabrillo Serafino Larre, el teniente coronel Simón de Igurcio, el general Vicente Herrera Hernández, el profesor Jorge de Castro Cancio, el músico Gildardo Muñoz Herrera, el ciudadano Celestino Patiño Pérez. Hijos importantes en la historia de Papanta. El maestro Teodoro Cano García, el último gran muralista de la época de oro de México, ha exaltado a la cultura totonaca de una manera incomparable, difundiendo sus valores histórico-culturales. Y de este modo, muestra al mundo a este pueblo admirable, preservando el patrimonio tangible e intangible de la cultura totonaca que él tanto amó y se sintió orgulloso de pertenecer.